vamos a empezar a hablar de otro órgano bastante interesante que es la vesícula biliar pues bien, la vesícula biliar es un saco distendible o sea que se expande, tiene forma de pera y su principal función es la concentración y almacenamiento de bilis a pesar de que pues obviamente le decimos vesícula biliar la bilis si bien lo recuerdan se hace en el hígado por los hepatocitos y sale a través de los conductos que se llama conducto cístico por el conducto cístico perdón es donde entra hacia la vesícula biliar aunque como les dije hay algunos que creen que puede haber canalículos secundarios por los cuales la bilis puede entrar a la vesícula debido a la forma y la dirección en la que está el conducto cístico que es este conducto donde se drena la bilis de la vesícula a pesar de que se ha visto que también el conducto tiene cierto sistema de válvulas que permite el poder pues por así decirlo subir la bilis que sale del hígado aunque realmente la teoría nos dice que es a través del conducto cístico que entra la bilis y que por ahí mismo sale bien, también tiene diferentes partes en su cuerpo anatómico la bilis tiene un cuerpo, un fundus, un fondo y un cuello que es el donde empieza precisamente el conducto cístico bien, la vesícula biliar va a tener tejidos muy parecidos a los del tubo digestivo solo que en este caso no va a haber una submucosa simplemente vamos a tener una capa mucosa donde va a estar el epitelio y la membrana basal no va a haber muscular de la mucosa ni submucosa se va a ir directamente a la capa muscular a la capa muscular externa y por último un tejido conectivo la vesícula biliar va a tener de los dos tipos ya que una parte de ella está pegada al hígado va a tener una adventicia y la parte que está externa que no toca el hígado va a tener una cerosa entonces en la vesícula biliar vamos a poder ver los dos tipos de límite tanto una cerosa como una adventicia dependiendo del lugar donde se haya hecho el corte de esta pequeña bolsa de bilis y aquí por ejemplo podemos ver en la imagen muy definidas las tres capas que tiene la vesícula biliar la mucosa en la parte externa después una muscular una capa muscular y por último el tejido conectivo que lo va a cerrar que en este caso es una adventicia bien ya ven que las células que hacen los tubos por donde se colecta la bilis en la triada en la triada hepática se llaman colangiocitos así mismo también se llaman colangiocitos las células que van a estar revistiendo el epitelio de la vesícula biliar y tienen como pequeñas vellosidades con las cuales ayudan a captar o a llevarse el agua a concentrar la bilis en este caso los colangiocitos van a ser ya dentro de la bilis células cilíndricas altas y están especializados precisamente en eso en quitar en captar agua en quitarle agua y así concentrar todos los compuestos de la bilis para cada vez concentrarla un poquito más hay algunas estructuras o más bien estas más que estructuras propias de la vesícula biliar son estructuras que se han asociado sobre todo a cuestiones patológicas y son los senos de roquitanskiasco son divertículos profundos de la mucosa o sea son imaginaciones que se hacen y se meten incluso hasta las capas musculares y como les digo se denominan los senos de roquitanskiasco con frecuencia se extienden a través de todo el espesor de la muscular externa aquí podemos ver por ejemplo una pequeña imagen de cómo se considera que son estos estos senos estas imaginaciones que se hacen aquí podemos ver cómo atraviesa los diferentes tejidos de la muscular incluso llegando hasta casi a la adventicia y aquí esta imagen por ejemplo del ros donde se puede ver cómo estos pequeños huecos que son los senos de roquitanskiasco se pliegan incluso a niveles más bajos de las capas musculares como les digo esto no son o no deberían ser estructuras normales más bien se les considera que sobre todo va a haber van a estar en personas que tengan a presentar problemas de piedras biliares que son uno de los bueno que son de los problemas que más pueden generar la vesícula biliar pues debido a la alta concentración de la bilis o que se va concentrando las sales que tiene la bilis muchas veces cuando hay una sobre todo tiene que ver mucho con la dieta este cuando hay una dieta de poco ejercicio este y muchas otras cosas sobre todo dietas muy altas en grasas y carbohidratos la bilis se empieza a concentrar tanto que hace pequeñas piedras y obviamente esto puede generar obstrucciones en el conducto cístico lo cual pues generará inflamaciones y bueno llegan a ser realmente dolorosos este tipo de problemas y a veces a pesar de que hay tratamiento con fármacos muchas veces el mejor tratamiento es la extirpación de la bilis de la vesícula biliar que en este caso afortunadamente no es un órgano imprescindible pero pues si tiene ciertas alteraciones en el estilo de vida de la persona a la que se le quita la vesícula porque si puede ser un verdadero problema esta cuestión de los cálculos biliares les voy a dejar aquí son algunos videitos al respecto la concentración de la muscular externa reduce el volumen la contracción perdón de la muscular obviamente esta capa de músculos se puede apretar pues es la función del músculo hacer una contracción y reduciendo el volumen de de la vesícula biliar y forzando pues así la expulsión de la bilis a través del conducto cístico y del conducto biliar común hacia el duodeno entonces aquí es donde va ya después de que la comida del quimo de que el quimo pase del estómago al intestino delgado por el duodeno pues estos músculos se contraen y sale precisamente la bilis para empezar una digestión química también para ayudar a la cuestión de neutralizar el ácido del quimo desde las primeras etapas del duodeno y esta capa muscular está mediada por varias hormonas sobre todo la CSK que es la colesistoquinina o también algunos la llaman colesistocinina este de las dos formas está bien pero pues esta es esta es la función de la muscular externa también este movimiento que como tal no es peristalsis pero si contracción para poder sacar todo el contenido de bilis que hay dentro de la vesícula protexitu 2 2 9 10 9 10 9 Gracias.